Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal Ay, bienvenidos a un nuevo vídeo Que yo no tenía pensado hacer Que de hecho yo había dicho en redes sociales Que no iba a hacer Pero no solo me sigo encontrando tweets por ahí Diciéndome, habla de esto, habla de esto Sino que, que nada, incluso a día de hoy Me seguís dejando comentarios en el canal Diciendo que os dé mi opinión Que os gusta, que os gusta Un despotrique Un cotilleo real Monárquico Entonces, voy a daros mi opinión Tengo aquí una chuletilla Que me he hecho, para que no se me olvide nada Voy a daros mi opinión del tema Megan y Harry, Harry y Meghan Tanto monta, monta tanto No sin antes decir Recordemos, número uno Ante todo, respeto en los comentarios Número dos, ninguno de los aquí presentes Bueno, supongo Sino el 99,9% No somos ni familia de esta gente Ni nos van a meter en su testamento No hablemos como si fuéramos a heredar sus palacios Gracias Ni de unos, ni de otros Y número tres Es un cotilleo sano No hace falta que la sangre llegue al río No hay por qué discutir Se puede tener una opinión u otra Pero nadie lleva razón Porque los hechos son los hechos Y habla por sí solos Una vez dicho esto Dale a me gusta, comparte Suscríbete antes de empezar Y ahora vamos a hablar Voy a sacar yo aquí mis notas Del tema Harry y Meghan Antes de entrar directamente en materia Sí quiero decir una cosa Por cierto Voy a dar un poco mi currículum Escrito una biografía real No Para la web No en plan de Por esto es por lo que llevo razón No, no, no Sino en sentido de Esto es lo que respalda La opinión que tengo ¿Vale? Para que no me venga nadie a decir Bueno, ¿y tú qué sabes? Pues sé lo mismo que sabemos todos Ahora El currículum que os decía Yo tengo familia en el Reino Unido Desde hace muchísimos años Yo he vivido en Inglaterra Varias veces Durante varios años Tengo la edad Además es que estoy justo en medio Guillermo es del... Les voy a llamar indiferentemente En inglés En español Por el nombre de pila El apodo En fin Va a ser un poco Clusterfax De apodos Y nombres Guillermo es del 82 Yo del 83 Y Harry del 84 O sea Somos de la misma quinta Yo de adolescente Tenía un crush Enorme Con Guillermo He intentado encontrar Un... Un diario Que tenía yo en Inglaterra Me parece que Cuando tenía Del 2001 Que estuve viviendo allí Con fotos recortadas De revistas De... De William Porque yo veía Cualquier revista Cualquier cosa Ahí que iba Aparte Sabéis que a mí El tema monarquía Desde un punto político No me gusta Me parecen todas Completamente innecesarias Pero desde un punto De vista De cotilleo E histórico Me flipan En particular Varias inglesas Es cierto Que de la reina victoria En adelante No tanto Pero la guerra de las rosas Los tudors Los estuartos A mí todas estas cosas Me encantan Bueno Una vez dicho eso Entonces yo Esos periodos Esos años Que he pasado en Inglaterra Bueno He mamado ahí Buen cotilleo inglés De la familia real Que pa' que te quiero decir Aparte Tengo bastante más edad De la media de gente Que está comentando Esto ahora mismo Por redes sociales Entonces esta Mi memoria Ya estaba ahí Tomando nota Cuando estaba pasando Al mismo tiempo Esto es todo Lo que quería decir Creo que sí Puntualizar Claro Que el hecho De que yo tuviera Hace como 50 años Un crush En William No Afecta mi opinión A día de hoy En absoluto Vamos Esto creo que está Que está claro Y además Fíjate tú Que empatizo O puedo empatizar Con Harry En más de un aspecto Porque yo también Soy la hermana pequeña Porque Vine de rebote El no vino de rebote Pero ahora vamos a hablar De lo de El doble El repuesto Lo del nombre del libro Y He sentido Más de una ocasión Que hermanos mayores Por el mero hecho De ser mayores O de ser varones Han tenido facilidades Y comodidades En la familia O en casa Que yo no he tenido O sea Puedo empatizar con él En muchos sentidos Ahora sí Eso era el disclaimer Ya está Ahora Viviendo en Inglaterra Viendo Los documentales Entrevistas Reportajes Revistas Que salían de ellos De Harry Siempre he tenido la impresión Siempre Desde mucho antes De lo de Meghan Siempre he tenido la impresión De que ha sido Un niñato Privilegiado El más privilegiado Un maleducado Ha sido un fiestero En casi todas las familias reales Especialmente en las últimas décadas Ha habido un pieza Supongo que nosotros en España Lo podemos comparar con Freud En la familia real de Mónaco Estuvo Estefanía ¿Era Estefanía o...? No, la hermana pequeña ¿Cómo se llamaba? Carlota o Estefan... No, Carlota es la sobrina No me acuerdo Pero que en los años 90 Se lió con el guardaespaldas Y sacó un álbum Un disco musical Bueno, una fantasía Entonces todos tienen Yo creo Que también es normal Como en toda la familia Que cuecen a más Hay uno de los hijos O uno de los jóvenes Que es un poco más rebelde Y ese siempre ha sido Harry Ha sido chulo Ha sido un busca grescas Siempre a la salida de los garitos Es al que más se ha visto Saliendo de discotecas Y de bares Borracho como una Cuba Metiéndose en peleas físicas Con los paparazzis Siendo súper maleducado Con la prensa en general Tratando fatal a sus exnovias Porque a Chelsea Davy Que era una novia suya de Sudáfrica La trató La vaciló Y la mareó Todo lo que quiso Y más Que por lo visto también Habla de ella En este libro Y siempre me ha parecido Que era Y escucha Que yo no digo Que no esté justificado El que quizás Pues el ambiente En el que ha crecido La familia En la que ha crecido El haber perdido a su madre A una edad tan temprana No te digo que Quizás no haya Algún motivo Psicológico Psicosocial Detrás De por qué actuaba así Pero esa era su actitud Y encima Lo que me hace gracia Es que a día de hoy A sus 38 años Que tiene Cuando ha escrito Y ha publicado El libro Dice cosas Que yo podría entender Podría entender Hasta cierto punto Por supuesto Si las hubiera dicho Cuando era ese niñato De 12 años Pero el que lo diga Como un hombre De 38 A mí ya me Vamos a mí Es que me deja muerta Aparte De que siempre Ha tenido un mal juicio Brutal Escándalos Todos los que quieras Escándalos Además también te digo No muy De niño Rico normal A lo mejor Es que otra gente Los cubre mejor Supongo Pero No se me ocurren A mí muchos Hijos de herederos Que se vayan De fiesta De desfase A Las Vegas Y salgan corriendo Desnudo Por el lobby Y la piscina Del hotel O no se me ocurren A mí Muchos Herederos O hijos de muchimillonarios Que vayan A una fiesta De colonialismo Vestidos Con un traje No puedo decir Esta palabra En Youtube Un traje De las SS De los malos Alemania Pum pum Vale Con un traje De esos Ese traje En el libro Además Hay otra cosa Antes Voy a parar De ahí un momento Tú Puedes contar De tu vida Lo que a ti Te dé la real Gana Si tú Alguna vez Has formado Parte de mi vida O has formado Parte de un episodio De mi vida Yo como parte Activa De ese episodio Tengo derecho A hablarlo Te lo voy a decir yo Que he escrito un libro De mi vida Y que tengo un canal De Youtube Donde cuento mi vida Ahora De lo que no tienes derecho Es de contar La vida De los demás O sea Yo por ejemplo Un dato así Entre comillas Irrelevante Que él quiera contar En el libro Que está circuncidado Pues me parece Que está En su completo derecho Ahora que cuente Que su hermano Está circuncidado No viene al cuento Esa información Que dispongas De ella No la hace tuya No estás en derecho Ni tienes el derecho Para contar algo Que le pertenece A tu hermano Parte de su Como lo quieras decir Historial Expediente médico Parte de su anatomía O sea No creo que estés tú En derecho De esa información En derecho De contarla Y es que Harry En el libro Y en las entrevistas Ha incurrido mucho En lo que Para mí esto Es que es un error Y es contar cosas De los demás Que a él No le afectan Directamente Si alguien A ti te ha dicho Si alguien A ti te ha hecho Si alguien Contigo Ha ido a Estás en derecho De contarlo Porque eres parte De esa historia Cuando estás hablando De un tercero Directamente Sin que a ti Te toque nada No es asunto tuyo Y no creo que deberías Ni que tengas Derecho a contarlo Harry siempre Siempre Ha sabido Que ha tenido El respaldo De su fama Y del poder Prestigio Y moneda De su familia Para hacer lo que Le diera la gana Y por eso Era intocable Y por eso Se comportaba O se sentía Intocable Y por eso Se comportaba Como se comportaba Fue con 20 años A la fiesta esta Vestido de SS Voy a decirlo así No era exactamente Pero para que nos entendamos Y en el libro Y en las entrevistas De hecho Yo he escuchado El audiolibro Y me he transcrito Partes del libro Porque las quiero leer Verbatum Tal y como Él lo ha escrito ¿Vale? Entonces Deja caer Como la responsabilidad De que él A sus 20 años Se disfrazara De eso Sobre su hermano Y Kate Y es como Luego cuando lo lees Porque eso lo dice En una entrevista Los titulares Sobre todo Kate y William Se rieron Cuando les dije De que iba a ir disfrazado Harry Seleccionó dos disfraces Uno Era el de SS Se lo dijo A Kate y a William Se rieron En plan de Vas a ir así Y él decidió ir así Si su hermano Le hubiera parecido Buena idea Si a su hermano Le hubiera parecido Tan gracioso Se hubiera disfrazado De lo mismo O de algo Equiparablemente ofensivo ¿De que iba William Disfrazado a esa fiesta? De león O sea ¡Ja ja ja! Que gracioso! Si tío Disfrázate de eso Yo voy a ir de león Pero tú vete de genocida Que no tiene sentido No tiene sentido Sobre todo Porque no ha sido El único escándalo De esa índole Que tuvo Porque eso sucedió En el año 2005 En enero Él va disfrazado De esta una fiesta Se filtran las fotos El mundo entero Se vuelve loco Porque claro Tiene un alcance Mundial Y es que algo Que es muy importante A tener en cuenta Es que lo que sucede En la familia real inglesa A diferencia A lo mejor Por ejemplo De la española Es que tiene un eco mundial Número uno Por la Commonwealth El número de países Que son de habla inglesa O que tienen el inglés Como segunda lengua Porque han sido colonizados En algún momento Por el Reino Unido Básicamente Es brutal Y se expande Por todo el globo En Estados Unidos Y esto lo estoy diciendo Para más adelante Cuando lleguemos A lo de que Megan Decía Que no conocía nada De la familia real Y no sabía quiénes eran Y bla 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 Bueno Ya cruzaremos ese puente Cuando lleguemos a él Lo que la familia real Hacía Tenía una repercusión A nivel mundial Sobre todo Los hijos de Diana A lo mejor La princesa Ana La hermana del Ahora rey Carlos Pues no Pero Diana Y sus hijos Sí ¿Sabes? Entonces eso de Yo que sé Pues A lo mejor Lo de que Freuland El nieto de Bueno A día de hoy El sobrino del rey de España Se ha ido a vivir A Abu Dhabi Con su abuelo A lo mejor Eso en los países De habla hispana O en un país vecino A lo mejor Portugal Francia Se hacen eco Pero en Estados Unidos No van a estar hablando de eso En Australia No van a estar hablando de eso En Sudáfrica No van a estar hablando de eso Mientras que de lo que hacía Harry Sí se hablaba Entonces Que salga vestido Con este disfraz No solo a países de habla inglesa Sino tú imagínate Para las víctimas De lo que sucedió Para países como Alemania Que es en donde sucedió Donde se originó Tenía mucha repercusión Eso sucedió En enero de 2005 Y en septiembre de 2005 Que esto a mí me hace una gracia Si habéis visto La docu-serie Que han hecho en Netflix Harry hay un momento Que cuenta muy orgulloso Que él tiene un lazo Muy especial Con un país de África Que se llama Lesoto Lesoto es un país pequeñito Que está dentro O sea no linda con otro país Ni con el mar Ni nada Está dentro del territorio De Sudáfrica Que es parte de la Commonwealth Antigua colonia inglesa Vale pues él dice Cuenta su relación Con Lesoto Y con el príncipe de Lesoto Como que fue algo Que nació de él El ir allí a ayudar Como que es una causa Él incluso ahora En la edad adulta Dice que eso Se siente cercano a su madre Porque su madre hizo mucho trabajo En cuanto a concienciación Del SIDA en África Etcétera y tal A Harry Se le envió Se le envió A Lesoto En el 2005 Como lavado de imagen De lo del disfraz En enero Sucede lo del disfraz Buckingham Se disculpa Como siempre Y en septiembre De repente Buckingham Saca un comunicado Diciendo Que el príncipe Harry Lleva Desde principios de año Que estaba en su En el año sabático Que se tomó entre el instituto Y la universidad Que bueno Que paloca zurro Que es también Se quedó de año sabático vitalicio ¿Sabes? Bueno pues que Harry Estaba desde principios de año Este Tengo ahí la captura Os lo voy a ir poniendo en pantalla Este comunicado Es de septiembre Del 2005 ¿Vale? Lleva desde principios de año Trabajando en un documental Para concienciar Sobre el SIDA En África Lo ha grabado en Lesoto Bla 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 O sea Yo entiendo Y hasta cierto punto Me parece hasta legítimo Que si a ti te castigan Porque la has cagado Y te mandan Tío Te mandamos Donde Cristo Perdió las chanclas Y ahora te jodes Y vas allí Y curras Y haces un documental Y lo que tengas que hacer Es hasta lícito Que pasados unos años Le des la vuelta a la moneda Y digas Sí pues como me obligaste Y este fue mi castigo Ahora me lo apunto Como un punto a mi favor Pues fíjate Que concienciado estoy Con tanta El lícito Dejémoslo ahí Y tú dices Bueno miren Pero tenía 20 años Podía ser Podía ser No era un chaval Podía mejorar Claro Pero cuando tú cometes Una cagada tan grande Te mandan Como digo Al quinto coño Como castigo No esperarías Que al año siguiente En 2006 Ya con 21 añitos Cuando te mandan Te mandan Al entrenamiento militar Que él ya estaba En el ejército Graba él mismo Un vídeo Con sus compañeros De pelotón Blablabla Un vídeo Con el móvil Que se lo mandaría Pues a amigos Familia Vete tú a saber Y se graba A sí mismo Grabando Enfocando A sus compañeros Del batallón En el aeropuerto Enfoca A uno De origen pakistaní Y dice Mira Ah mira El paqui Para la gente Que no somos De habla inglesa En concreto O que hemos vivido En Reino Unido Que conocemos la jerga Y tal de allí Paqui es un insulto Racial super heavy En Inglaterra Es un insulto Despectivo A las personas No solo de origen pakistaní Sino de la área O de ascendencia pakistaní Yo de hecho Lo descubrí Porque a mí Me llamaron Paqui por la calle ¿De qué? Y es lógico Por ejemplo Que yo no supiera Lo que significa Paqui Porque yo soy inglesa No Ahora ¿Me vas a decir Que Harry A los 21 años Después Del año anterior Haberse metido En la otra movida No sabe que paqui Es un insulto Pero es que no se queda ahí El vídeo Luego A continuación Este vídeo Por cierto Lo consiguió Un periódico Que se llamaba News of the world Que a día de hoy Ya no existe Pero el vídeo De hecho Os voy a poner En el trocito Para que lo oigáis De su propia voz Luego hay un compañero Que lleva puesto No sé si es el casco militar Y encima Como algo de camuflaje O algo así La cuestión Que parece que lleva Como un turbante Y Harry le dice ¿Esto es que es? Harry le dice ¿Eh? ¿Qué pasa? Cabeza compresa Rack Head Cabeza compresa Eh Os tengo que decir El nivel De insulto Racista Y ofensivo Que es Para las personas Que llevan turbante Claro pero Él Este vídeo Lo grabó en 2006 Este vídeo Salió a la luz En 2009 Cuando él tenía 25 años Y obviamente Se tuvo que disculpar Y dijo que es que Él Había crecido En un ambiente En el que la palabra Paki La decía a todo el mundo Que él ¿Cómo ibas? A ver ¿Cómo ibas a ver Que esa palabra Era ofensiva? Lo cual me choca Con que a día de hoy Digas que en la familia real Que no Que no es racista Que tú no dijiste eso Pero en el año 2009 Ya estabas diciendo Si es que la decía Todo el mundo A mi alrededor O sea Yo te puedo comprar Que por ejemplo Una persona Que se ha criado En Sudamérica O en un país De Europa De habla no inglesa No sepa Que la palabra Que usa mucho Los raperos Raperos negros Tiene todo el derecho A usarla Que empieza por N Entiendo que nosotros De más pequeños No supiéramos Lo que era Primero porque no es Nuestro idioma Y segundo Porque es jerga De Estados Unidos Y es un insulto racial En Estados Unidos A día de hoy Ya con las redes sociales Y el manejo Del English Pit English Un poco más La entiende todo el mundo Eso yo te lo puedo comprar Pero que un chaval inglés Que ha ido a colegios privados Que vive en Londres Que con 20-21 años Que se disfraza de SS Que con 20-21 años No sabe La connotación Y el insulto racista Que es tanto Paqui Como lo de cabeza compresa Es que ya El propio insulto De drag head Cabeza compresa Pues un apelativo Muy cariñoso Harry No me parece Voy a ir ahora Con lo del título Del libro A ver Y del libro Quiero que tengáis Una cosa Muy presente El libro Se ha editado Por y para Estados Unidos Y esto lo voy a explicar Más adelante Pero se nota Un montón Que no solo El editor Es estadounidense Sino que además Está editado Y escrito De tal forma Que están buscando A la audiencia Estadounidense Más adelante Os lo explico El título del libro Esper Ha creado Mucho conflicto Mucho Debate En países Que no son El Reino Unido Porque Puedes pensar Que para El hijo pequeño De dos hermanos Es despectivo Que te llamen El repuesto El sustituto El de por si acaso Ahora Lo que hay que saber Es que en Inglaterra Hay un refrán Que es más viejo Que el mead Que se dice The air And despair Cuando una pareja Se casa Y Supón La suegra Le pregunta Ay cariño ¿Y cuántos hijos vais a tener? Esto que es muy casposo ¿No? Pues queremos uno Dice la novia Y la suegra Le dice Ay no Como mínimo Tienes que tener The air And despair La parejita Que lo llamamos en España ¿No? Ay no Pero como mínimo La parejita Vamos a por la parejita De hecho mujeres Y no te hablo de la realeza Aunque probablemente Este refrán Tiene su origen En realeza medieval De los reyes Porque se morían los niños Adiestro y siniestro No puedes tener solo uno Tener un par ¿Sabes? Entonces no niego Que tuviera ese origen Pero a día de hoy Tú vives en Inglaterra Y a cualquier pareja Que tiene a lo mejor Solo un hijo La familia Los amigos Insisto Preguntas muy casposas Pero hay gente que las hace De Ay vais a tener solo uno Tenéis que ir a por despair Entonces No es Como se puede interpretar En Estados Unidos O no es Como lo podemos interpretar Nosotros Al entender la traducción O que se nos diga la traducción Es un puñetero refrán Ahora Que a él se lo dijera su padre Eres el de repuesto tal Mira A mí me han dicho de todo Mis hermanos Yo soy la pequeña de cinco hermanos Mis hermanos mayores Nacieron En años contiguos Uno del otro Y yo vine cinco años Después del último Vine Dilo de repuesto Como quiera Vine de rebote Soy una goma rota Me da igual La cuestión es que estoy aquí No voy a ninguna parte He oído de todo Incluso mi padre Ya más de mayor Alguna vez me ha dicho Anda anda Que a ti ni estaba Ni se te esperaba Que tú viniste de rebote Que a mí esos comentarios No me ofendan No significa que a Harry No le tengan que ofender Está en todo su derecho De que le ofendan Pero no tiene Ese trasfondo De despectivo De rechazo De solo estás aquí Por si a tu hermano Le pasara algo No No viene para nada Pero para nada De eso Ahora que el muchacho Está en su derecho De tomárselo tan a pecho Como quiera Luego Hay una cosa De Harry Que me rechina muchísimo Y esto Una cosa que no me gusta Y que juega a su favor Es que la gente La gente tiende A culpar A Meghan De actitudes de Harry Y eso No solo obviamente Hace que la gente Se ponga a su favor Sino que es Completamente injusto Obviamente Harry tiene Tanto que va Él ahora de feminista Olvídate de que Meghan Sea feminista Olvídate de su podcast Feminista Ella es su mujer No tiene nada que ver Con lo que él haga Y diga ¿Vale? Él tiene unas actitudes A día de hoy Escritas por él Por su yo De 38 años En el libro Que son súper misóginas Y para nada feministas Hay un momento En el que habla Después de que falleciera Su madre Que su padre Se lo llevó En un viaje oficial Con él Que es el famoso viaje Donde conocieron A las Spice Girls Que Jerry Le pinchó el culo A Carlos Y ta 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 Que raro se me hace Llamarlo Rey Carlos Tío Príncipe Carlos Me sale todo el rato Bueno pues Ahí Harry Dice Y ahí es cuando me di cuenta De que no estaba de vacaciones Con mi padre Estaba trabajando Eras un crío de 13 años Con todo pagado Conociendo a las Spice Girls Que en ese momento Y a día de hoy Eran lo puto más Eras el niño más envidiado Del planeta Estaba trabajando Ay si que te pidieron Dos informes Para las 7 de la mañana Es que hay que ser ridículo Bueno pues Hace un comentario Sobre ellas Que me parece Super feo Y dice Yo solo recuerdo Estar asustado Porque estaban En un photocall Con Obviamente Me voy a ir de fotógrafo Delante Yo solo recuerdo Estar super asustado Por los flashes Sin embargo Ellas Parecían Estar disfrutando Cada segundo De aquello No creo que haga falta Ni leer entre líneas Yo era un pobre niño Asustado Pero aquí Las chupa fama Estas Como estaban disfrutando Bueno no sé Llámalo Que era su trabajo Que eran inglesas Que estaban conociendo Al rey What the fuck Que sabes De que vas No es el único Tengo Voy a sacar la chuleta Porque me lo Lo tengo Cogido tal cual Palabra por palabra Del libro Hay un momento Que Harry está hablando De Ludgrove Que es el colegio Al que él fue El colegio de primaria Bueno interno Sí Al colegio Y habla De una de las matronas De las cuidadoras Que había en aquel colegio Y aquí es donde Yo os decía Yo puedo entender Hasta cierto punto Que un niño De cerebrao Y pijo Mantenido Es que no sé Ni cómo llevarlo Caprichoso Hable mal De una matrona De una cuidadora Del colegio Pero es que esto No lo ha escrito Ese niño de 12 años Esto lo ha escrito Este hombre De 38 Perdón Y dice lo siguiente Hablando de Pat Que además la menciona Por nombre de Pila Dice A diferencia de otras matronas Pat no estaba buena No me ponía cachondo Sí Voy a Mira Espera Lo voy a leer del tirón Y opino al final A diferencia de otras matronas Pat no estaba buena Pat no me ponía cachondo Pat era fría Era pequeña Tímida Y su pelo grasiento Caía sobre sus ojos Siempre cansados Pat no parecía disfrutar Mucho de la vida Bueno Que tenía Pat varios problemas De salud Y dice De los más obvios Eran las rodillas Y la columna vertebral La última estaba torcida La primera Crónicamente rígida Caminar era difícil Las escaleras Eran una tortura Las bajaba de espaldas A menudo Nos parábamos En el rellano Debajo de ella Haciendo bailes Divertidos Y muecas Necesito decir Quién hizo esto Con más entusiasmo Es decir Él mismo Me encantaba Hacer reír A mis compañeros Pero nada Lo hacía mejor Que hacer que Pat Que de otro modo Sería miserable Fuera el centro de ello Insisto Si a mí me viene Un niño consentido Y malcriado De 12 años Y me dice Ay pues Una de mí Una profesora Del instituto Tiene el pelo grasiento Y la espalda torcida Yo pienso Pues vaya niño Monstruito Esto No lo ha escrito Un niño Lo ha escrito Un hombre De 38 años De que se Autodeclara Y autodenomina Feminista En el libro No dice Que Pat Le hiciera algo malo Ni que Pat Pat no era Ni tan siquiera Una profesora Era una de las mujeres Que se encargaba Llevaba en el comedor Vigilar a los niños En el recreo Que las habitaciones Estuvieran cerradas Por las noches No habla en el libro De Pat me dijo Algo malo Pat nos insultaba Pat pegó a un niño Pat No, no, no Pero le mete Una guanta Una, bueno Le mete Una somanta palos Sin mano O sea Esta mujer No sé si a día de hoy Sigue viva Pero esta mujer Probablemente Contará O contará A su familia A sus nietos Ay pues mira Yo cuando trabajaba En el colegio Estaba el príncipe Harry Coges el libro Pat No me ponía No estaba buena No me ponía cachondo Porque una mujer adulta Que está en su puesto De trabajo Es que es De verdad Esto nos parece Fortísimo Porque una mujer adulta En su puesto De trabajo Tiene que estar ahí O estar Lo suficientemente buena Según tu criterio Para ponerte A ti palote Es que Que un tío De 38 años Haga este comentario Otra cosa es que dijera Pues había una matrona Con la que nos metíamos mucho Que a día de hoy Me arrepiento Pero fue el centro De mis burlas Era un pequeño cabroncete Que dijera algo así Y dices Coño pues es sincero Porque de pequeños Todos hemos tenido Un profesor Un tutor o algo De quien nos hemos reído Pero que con 38 años Y sin que la mujer Te haya hecho nada La describas Como que no estaba buena No te ponía cachondo Que tenía El pelo grasiento Le caía sobre los hombros Que tenía cara De no disfrutar De la vida Los problemas de salud Que te ponías A pie de las escaleras Para hacerle burlas Como el que más Y meterte con ella Mientras tenía que bajarlas De espaldas Por sus problemas de salud Esto No lo ha escrito Su yo de 12 años Lo digo por decimoctava vez Esto lo ha escrito Su yo de 38 Es que es muy fuerte Otro comentario también De tío súper feminista Cuando cuenta Cuando perdió la virginidad En un callejón Por la puerta de atrás De un bar Con una mujer desconocida Que le trató Como un pura sangre Y que la montó Como un caballo O sea Una descripción Súper Aparte de vulgar Despectiva De tanto el encuentro Como de la mujer Que es en plan de O sea Si me dices así Es como se lo conté A mis amigos Cuando pasó con 20 años Digo te creo Pero que tú A tus 38 Lo cuentes así Es que me parece Puto brutal En serio Luego hay algunas cosas Que dice En concreto de Camila Que ves yo ahí Hasta cierto punto Hasta cierto punto Lo puedo entender No me parece Llamar la villana Un insulto misógino O sea no creo que El insulto villano Villana Villane Vaya directamente Relacionado con el género Entonces no veo ahí Desde mi humilde punto de vista Estaré equivocada o no No veo ahí La misoginia Y luego realmente Lo que dice de Camila Por la relación Y por lo que a él Le ha pasado La pérdida de su madre El divorcio El enterarse de eso Cuando era mayor Que Camila Enterarse que ha sido La otra Todo este tiempo Puedo entender O sea Puedo entender Como lícitos El de llamarla Referirse a ella Como que era la otra mujer El decir que era Como una villana Porque de hecho En Disney La madrastra Ha sido siempre El rol de villana Entonces eso Hasta cierto punto Insisto Lo puedo entender Luego ya Donde se mete Que si Camila Pasa o no pasa Información Te voy a ser sincera No lo sé Obviamente Pero no me extrañaría Y te digo por qué Porque yo recuerdo Y además el otro día Cuando El otro día no Cuando salieron Los tres últimos episodios De la docu-series En Netflix Lo estaba hablando yo Con la marida Y le decía ¿Qué ha sido De los hijos de Camila? Camila No sé si eran dos o tres Pero yo recuerdo Que tenía dos hijos En concreto Una chica y un chico Que eran Hiper problemáticos Que salían Cada dos por tres En la prensa del corazón El hijo Era muy del palo De Harry De irse todos los días De fiesta De ponerse hasta las cejas De salir de los bares Vamos a trompetazos De pegarse con los paparazzis Y es cierto Que Camila Desde que se anunció Ya te digo Su compromiso Con el ahora rey Carlos No se ha vuelto A oír O sea No se ha vuelto a oír Hablar de los hijos de Camila Entonces Que Harry diga Que Camila vendía Información sobre él Y yo dándome cuenta De Coño Y los hijos de Camila ¿Dónde están? Que de repente ya No se les oye No se les ve Me cuadra Eso yo A título personal Hay una cosa Que él también ha hablado Además recientemente En las entrevistas Que ha dado por la biografía Autobiografía En donde habla De que él Lo que había visto Para su futuro Y el de su hermano Y el de Kate Era que él conociera A una chica Una mujer Con la que poder casarse Y que ambas parejas Fueran uña y carne Esto es una cosa Que los tíos Sois muy cansinos Con esto O sea Mi ex Estaba empeñado En que me hiciera Mejor amigui Con la novia De su mejor amigo Y era una chica encantadora Y muy maja Pero chico Pues de donde no hay No se puede sacar Si no hay química No hay química ¿Qué quieres? Que me la cosa A la cadera Me pego a ella Con Superglue Pues no Y él decía Pues eso Que estaba Pero que vio Cuando Megan llegó Que no iba a ser el caso Pues remitiéndome A mi experiencia personal Como os acabo de decir Y que de todas formas Y que en el sentido de Si es una putada Que tu cuñada Y tu mujer No se conviertan En mejores amigas Pero chico Que de sueños Están llenas las películas Disney Ponte una ¿Sabes? O sea No sé realmente Que estás esperando Aún así Al juntar ambas casas Los eventos Que hicieron Los cuatro juntos La prensa Se refería a ella Como los cuatro fantásticos El sentimiento Entre ellas Podría A ver No sé Es que no sé Porque no sabemos Cómo es la relación de ellas Se podrían haber llevado Mejor o peor Desde luego Lo que me extraña muchísimo Es que Kate Le hiciera La vida imposible O que se cerrara En banda Diera un no rotundo A tener una relación Más que cordial Con Megan De hecho Lo que ha salido a la luz De si el vestido De dama De niña de las flores De Charlotte Y Kate Le mandó un ramo de flores A la otra Malentendidos Que Kate Me parece un poquito Pusilánime No voy a entrar En el tema Cuernos de Guillermo Que Guillermo También Otra pieza Pero Kate Me parece Me parece buena Mujer No sé Es que tampoco Me ha dado mucho No sé Como muy pan sin sal Que está ahí Que hace lo que se le dice Que es muy bien manda No me parece Una persona conflictiva O peleona O que fuera a tener Una batalla encarnizada Con Megan Entonces él habla Constantemente De Ay yo había soñado Y yo soñaba Con que Kate Riera con mi mujer Como yo había hecho Reír a Kate Porque para mí Era una más Como queriendo Echarle Una bronca O recriminarle A Kate El que no se llevara Mejor con su mujer El que no se llevara Mejor con Megan Es en plan De bueno chicos Pero es que En qué mundo De la piruleta vives Que por ser cuñadas Vamos a tener que llevarnos Ya como si fuéramos Yo que sé A Fúcar Moreno Hacemos un grupo Y nos presentamos a Eurovisión Pues no Da gracias Que la cosa es cordial Y educada Y además Los cuatro juntos Podemos presentar Que yo lo pensé Cuando salieron Un frente muy fuerte Y una cara renovada De la monarquía Que falta Falta la fía Es que el padre de ellos Les dejó el camino Bien allanado ¿Verdad? Fino filipino Entonces Tampoco llego a entender Ese comentario sobre Kate De yo la hacía reír Yo la quise como una hermana Pero ella Como que no estaba dispuesta A darle esa oportunidad A Megan Nada fue como yo Soñé Hombre Cis hetero Blanco Descubre a los 40 años Que la vida No es lo que él quiere Voy a ir ahora Al comentario De Lo de los 25 El body count De 25 Cuando estuvo Destinado en Afganistán 25 Es que hay palabras Que no sé si puedo decir En Youtube Vale Nos entendemos Esto es lo Aquí cuando leí esto Cuando escuché esto Es cuando dije Se le ha ido la pinza Se le ha ido la pinza Este tenía Tantas ganas de focos De ser el centro de atención De prensa Esa entrada En ese late show Entre aplausos A un plato de televisión Digo Es que está en su puta salsa Es lo que ha querido Toda la vida Tú sabes Y es donde se nota Lo que os dije al principio Que este libro Está editado Por un estadounidense Y para un público estadounidense Sabéis como son En Estados Unidos O el concepto genérico Que tenemos de ellos De América el país Más grande del mundo Aplastar a nuestros enemigos El tío Sam te necesita Y esas cosas Entonces que digas En Estados Unidos Que te pavonees Y digas Pues yo he matado A 25 de los malos Pues seguro que te invitan A una cerveza Te dan una palmadita A la espalda Y te ponen un cigarro En la boca No lo dudo Ahora Que como Miembro de la familia real inglesa Que gestiona No solo la familia real Sino la sociedad inglesa Se mueve con Unas prioridades Y una visión de la historia Mucho Muy diferente A lo de Estados Unidos Y como miembro de la familia real De un país Que todavía tiene ejércitos Destinados allí Me parece De un Puñetero kamikaze Y de inconsciente Hablar Hablar así De Primero del número de personas Que aniquilaste Segundo Referirte a ellos Como Completamente deshumanizarlos Y no voy a ser yo No me malinterpretéis No voy a venir Yo me he criado En la España De ETA Yo sé lo que es Decir Estos malditos A ver si algún día Desaparecen O sea No me malinterpretéis No digo yo que no Haya de vez en cuando Que insultan a un terrorista No digo yo eso Pero el mero hecho De que con tu propia Voz Les describas Te dirijas a ellos Como piezas de ajedrez Que no los veías como humanos Que no Los tratabas como seres vivos Y que digas el número Le hace un daño A la monarquía inglesa Y un potencial peligro Al ejército inglés Ahora mismo Destinado allí Que eres un puto inconsciente Tío Además que sabemos Que los talibanes Siguen adelante Cobran cada vez más fuerza Y son más radicales En concreto en Afganistán Que hay tropas inglesas En Afganistán Han salido ya Varios compañeros De batallón O pelotón Como se diga De Harry Diciendo que Mientras que le apoyan Y le tienen estima personal Que le ha cagado muchísimo Con esto Que se debería retractar Esto es Llegar a Estados Unidos Entrar en un salón Abrir así las puertas Bajarte la cremallera Sacarla así Encima de la vez Y decir He mandado 25 De los del 11S Venid Invitadme a cerveza Pero aquí en Europa La movida no funciona así Y para ti Como miembro de la familia real Mucho menos Y voy a aislar Lo de estos comentarios Con otra cosa Que cuenta en el libro Y es que una cosa De la que me he dado cuenta Es de que Salta constantemente Del rol de víctima Al rol de chulo Sabes De chulo De voy a mingas Acá Al rol de víctima Aquí mientras te dice Lo de los 25 Bla 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 Te cuenta Además esto va a enlazar Con varias cosas Te cuenta Lo de cuando tuvo una pelea En el año 2019 Con su hermano Que su hermano Le pegó un puñetazo Y lo tumbó en el suelo Que además Luego me encanta Como adora la historia De me quedé en el suelo Sin saber qué hacer Y al día siguiente Me di cuenta Que me había cortado En la espalda Porque rompí el comedero Del perro Al caer Tanto daño notaría Si se dio cuenta Megan al día siguiente Al verte la espalda O sea que Pero tanto He matado a 25 No sé qué Y llega tu hermano Al que tratas Más que menos Como un paria Y te mete un puñetazo Y te tumba No entiendo muy bien Dónde quieres ir a parar Y con el hermano Lo hace varias veces Porque por ejemplo Y esto es una de las entrevistas Que ha dado en televisión Cuenta cuando él pasó De Luke Grove Donde la matrona Park A Eton Que era ya la secundaria Que ahí ya estaba Guillermo Como tiene dos años más Él ya estaba En el instituto Y entonces cuenta Con súper pena Y con una cara de lágrima Lástima Y todo compungido Que cuando llegó a Eton Su hermano mayor No se quería ir con él ¡Uy Dios mío! Paren las rotativas Que vuelva a la guillotina Y maten a Guillermo Porque un hermano mayor Le ha dicho a su hermano pequeño Que no es sus amigos del instituto Que no se quiere dejar ver con él Pero es que en la frase siguiente Siendo No ese niño de 12 años Un hombre de 38 Cuando el presentador Lee unas líneas del libro En donde se mete Con la calvicie de William Se descojona Es que es surrealista Es que quiere ser El niño en el bautizo La novia en la boda Y el muerto en el entierro No puede ser La víctima que da pena Y el verdugo Aclárate tío Y aquí aunque esto Me lo había reservado Para la sección Que voy a comentar ahora De Megan Lo voy a meter aquí En ese episodio En 2019 En el que Guillermo Presuntamente Le pega un puñetazo A Harry Y le tira al suelo Porque se mete En una discusión y tal Harry cuenta En entrevista de televisión De su misma voz Por su propia boca Que lo primero que hizo Cuando su hermano Se fue del cottage De su casa Fue llamar a su terapeuta Año 2019 ¿Qué pasó también En el año 2019? Megan Marcon Lo sabemos Porque ella lo contó En la entrevista a Oprah Estaba en avanzado Estado de embarazo Y tenía pensamientos De desvivirse a sí misma En el mismo año Y como Megan Le cuenta a Oprah Tanto en el fragmento Que hizo en solitario Como luego con Harry al lado Ella tenía esos pensamientos No podía seguir adelante Insisto Estaba embarazada Como de seis o siete meses Como mínimo Le imploró Y le lloró A Harry Que no la dejara sola Porque no confiaba En que pudiera estar sola Que no iba a llevar a cabo Sabemos a lo que me refiero Y que De palacio De la firma Solo recibieron Negativas Ante la petición De Megan De obtener Ayuda psicológica Terapeuta Terapeuta Terapeútica Psiquiátrica Lo que fuera Como es posible Por favor De verdad O sea Y ya te digo No me gusta caer en Ay es que ha dicho Que a los trece años Hito no sé qué Lo hizo con trece y medio O sea No dejemos que el árbol Nos impida ver el bosque Pero es que esto me parece Llamativo Tu mujer Embarazadísima Te dice Que se quiere desvivir De hecho Ella cuenta Que en el evento En el Como es El Royal Albert Hall Me parece que se llama En cuanto se apagaban las luces Se puso a llorar desconsolada Porque estaba fatal Y palacio Le dijo Una y otra vez Que no podía Recibir ayuda Como en ese mismo Año Diecinueve Como A ti tu hermano Te pega un puñetazo Y cuando se va Haces Memoria del teléfono Número 1 Tegapeuta Ay mira Es que el guille A ver Y me va a pegar Puñetazo Y me va a tirar Sueldo Y luego encima Tienes La puñetera audacia De decir Es que no querían Ayudar a mi mujer Es que no le daban terapia Es que decían Que no podía Recibir ayuda psicológica Y de donde ha salido El tuyo O sea Me estás diciendo Que Lady B Pudo meter a periodistas En Buckingham Que salieron Con cintas Con las declaraciones De Lady B Nadie se dio cuenta Y tú En tu cotiz Ahí aislado En el jardín No puedes traer A un amigo A tomar café Y que sea psicólogo Y hable con tu mujer O sea Tu mujer El palacio Le negó Recibir ayuda psicológica Pero tú tienes Tu propio psicólogo Es que como coño Se come esto De verdad Que no lo entiendo Y luego llegamos Al tema del racismo No racismo Dentro de la familia real Voy a leer Transcrito Palabra por palabra Lo que Megan Y Oprah Se dijeron Y Harry En referencia A esto Hace dos años En 2021 Megan dice No nos iban a dar Seguridad No le iban a dar Un título A su hijo Cuando naciera Ella estaba embarazada En este momento Y conversaciones Bueno Esto es obviamente Dentro de un contexto Le está diciendo Y yo estando embarazada Es cuando sucedió Todo al mismo tiempo Nos dijeron Que no nos iban a dar Seguridad Que no le iban a dar Un título Y además surgieron Conversaciones Sobre el color De su piel Cuando naciera Oprah Pone la cara La famosa cara Y dice Me estás diciendo Que hay una conversación Interrupción de Megan Y dice Varias Contigo Interrupción de Megan Y dice Con Harry Y sigue Oprah Sobre lo oscuro Que se da El color de su piel Y Megan asiente Y dice Potencialmente Y lo que eso Significaría O lo que parecería Oprah le dice Y no me vas a decir Quién fue El que dijo esto Y Megan le contesta Eso sería demasiado Perjudicial Para ellos Luego Harry Cuando se une A la conversación Y Oprah le pregunta Por esto que he hablado Con Megan Harry dice Nunca compartiré Esa conversación En singular Estoy decepcionado Con ellos ¿Ves? Y aquí es un punto Que a mí me da Muchísima rabia Porque por ejemplo A ver Obviamente Yo no soy una persona Racializada He padecido La xenofobia Inglesa Cuando he vivido allí Pero obviamente No el racismo Y no me gusta Asumir O dar por hecho Con qué cosas Se tienen que dar Las personas racializadas Por ofendidas Porque yo supongo Que yo Al no haberlo parecido Esto es como Cuando una persona Con cuerpo normativo Yo recibo algún ataque O algún insulto Y para alguien Con cuerpo normativo Pasa desapercibido Pero yo lo he pillado Al vuelo Entonces Empecé Desde la entrevista Con Oprah A seguir A bastantes Activistas Youtubers Periodistas Negras Son todas Además Iba a decir Racializada No pero son negras Hay una de ellas Trisa Goddard Que es una periodista Presentadora De Inglaterra Que a mí me pone Muy nerviosa Porque es que me parece No se puede ser Más papista Que el Papa No porque Megan Markle Te caiga bien Desde un punto De vista periodístico Que ni tan siquiera Sois amiga Porque si es tu amiga Pues oye Yo la defiendo Con lo que sea Y luego en privado Ya le echaré la bronca Pero desde un punto De vista periodístico No puedes pasarte Dos años diciendo El racismo De la familia real El racismo De palacio El racismo Institucional Y cuando Harry dice No No Nosotros no dijimos Que era racismo Como hace Trisa Goddard Ahora decir Ah Es que ellos no dijeron La palabra racista Me estás vacilando O sea La conversación Que os acabo de leer La famosa entrevista Con Oprah Y en la entrevista Inglesa que ha dado Harry De promoción Del libro Me encanta Me encanta Cuando el entrevistador De Harry Además Para quien no lo sepa Os voy a decir A la persona El periodista Al que le concedieron La entrevista Es el mismo periodista Que cuando ellos estaban Megan y Harry Todavía pertenecían A la familia real Y estaban de tour No sé si era en Sudáfrica O no sé dónde Es aquel que el periodista Que le preguntó a Megan ¿Y tú qué tal estás? ¿Estás bien? Y Megan se quedó Como compungida Y le dijo Pues te puedes creer Que no mucha gente Me ha preguntado eso Últimamente Entonces por Ese como lazo Entrañable Que tiene Megan Para con este periodista Por eso le seleccionaron ¿Vale? Entonces este periodista Le dice a Harry Bueno en la entrevista Con Oprah Vosotros hablasteis Del racismo En la Casa Real Y dice No No lo hicimos Y la cara del periodista Cuando dice Right En plan de Mmm Ok Y Harry Y Harry dice Fue la prensa inglesa Quien habló de racismo Inglesa Inglesa O sea sí La prensa inglesa Habló de racismo Hasta tal punto Que el palacio Hablo de Buckingham Sea Kensington James Palace Me da igual ¿Vale? O sea Me refiero a la familia real Hasta el punto Que la familia real Tuvo que emitir un comunicado Diciendo Que no tenían constancia Y que Bueno Perfecciones Podían variar Pero que si era así Que estaban Muy entristecidos Por la situación Y bla 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 La prensa Le preguntó a William En un evento Por eso Y William Muy pocas veces Se pronuncia Se quitó la mascarilla Y dijo No recuerdo si la quitó O se la dejó puesta Pero ahí ahí andaba Y le dijo a la periodista Mi familia No somos nada racista Que haya llegado a ese punto No significa que haya sido La prensa inglesa Tuviste la reacción de Oprah Oprah Si dijo la palabra racismo Y Meghan Al ser preguntada Con la palabra racismo En la frase Asintió O sea No es que ellos No dijeron la palabra racismo Pero llevas dos años Defendiendo El racismo institucional Que ellos han denunciado ¿En qué quedamos? Al mismo tiempo Meghan dice No voy a decir Quien fue la palabra Porque sería muy perjudicial Harry Dice lo mismo De que está muy decepcionado Y que nunca revelará Esa conversación Dos años después Dice No No hay racismo Yo racismo Que es el racismo Donde está Que yo lo vea Pero sin embargo En el año 2006 Utilizabas Paqui Como una palabra Como cualquier otra Porque en tu entorno La usaba todo el mundo ¿De qué? Pero es que hay más Que estaba revisando mis notas Y es que esto es muy curioso Primavera de 2021 Entrevista con Oprah Sale todo el tema Del racismo Eso explota No en la prensa inglesa Sino en todo el mundo Con lo del racismo Llega Diciembre de 2022 Y la fundación Kennedy En Nueva York Les entrega Harry y a Meghan La presidenta A día de hoy Es Carrie Kennedy Que es la sobrina De JFK La hija de uno De sus hermanos Y ella Les entregó El premio Ojo eh La hija de Robert Kennedy Revela Que Harry y Meghan Aceptarán con honor El premio En la gala De Nueva York Por su lucha Contra el racismo Estructural Su lucha Heroica Perdón Contra el racismo Estructural En la familia Real Esto es el titular Que yo voy a poner En pantalla Y tal Esta fue una entrevista Que la propia Carrie Kennedy Le concedió A Vanitatis Ella de sus propias Palabras Dijo Como presidenta De la fundación Kennedy Que se les entregaba El premio Por su Lucha Heroica Contra el racismo Estructural En la casa Real En la familia Real Meghan y Harry Van a Nueva York Aceptan ese premio Diciembre Y Un par de semanas Después Dices que tú Nunca has dicho Que hubiera racismo Que de hecho Tengo apuntado Un texto A ver si lo encuentro Harry En la entrevista Con Anderson Cooper Dio una en Inglaterra Y otra en Estados Unidos La de Anderson Cooper Es la de Estados Unidos Dice palabra por palabra ¿Vale? Ninguno de los dos Sentimos que esa conversación Esa experiencia Tuviera Nada Que ver Con el racismo Entonces ¿Por qué Meghan Le cuenta A Oprah Que fíjate Que hubo conversaciones ¿Por qué Cuando Oprah Se queda Patidifusa En el sitio Dice que es racismo Meghan no le dijo No, no, no Espera No te confundas Claro Es que a mí Harry Sabes de qué me da la impresión Él Ha empezado a salir Empezó a salir con Meghan Se aprendió el término Sesgo Inconsciente Unconscious Biased Y ya va con eso Yo me vuelvo loca Voy a ver un trago Hidratarse Y es que ha sido A raíz De las entrevistas Del libro De que se filtrara el libro Y de los titulares Que han salido del libro Y sobre todo De retractarse Y decir Que ellos no hablaron De racismo Que ellos ahí O sea ¿Puede haber un mayor Tirar la piedra Y esconder la mano? Yo digo que no Cuando estas mujeres Activistas Tal negras Que yo había empezado A seguir Desde la entrevista De Oprah Noté un cambio Y dije Mientras que al principio Por ejemplo Imar Aiton Es una activista Inglesa Es de hecho Una de las organizadoras Y de las líderes Del movimiento Black Lives Matter En Londres Pues ella Había defendido siempre Mucho a Meghan En este sentido Creo que no nos cuesta Entender Y creer Que la familia Real inglesa Que es una familia Germano inglesa Colonizadora La más de Bueno Es que estoy yo Para hablar Que estamos en España Pero te quiero decir A una día de hoy Te cuesta creerte Que esa gente Hay racistas ahí A que no Pues ya está Pero es que ha sido Os digo por ejemplo Iman De la que os estaba hablando La veo mucho En Talk TV En unos programas Que me encantan Ella ahora mismo Le está dando una caña A Harry y a Meghan Está súper decepcionada Y es súper vocal Yo la sigo en Twitter Súper vocal Al respecto Y de hecho Dice que han Con esta actitud Que han Perjudicado Al movimiento De Black Lives Matter Luego también está Candace Owens Que es una Esta tengo la captura Por aquí Os la pondré Es una periodista De Estados Unidos De Nashville Pero es que Ella además Tiene una organización Mira luego Aquí está The Black Sheet Foundation Se llama Que es Organización dedicada Bueno es una ONG Dedicada Al avance De las minorías Urbanas De comunidades De minorías Urbanas Empoderar Despertar Ta 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 Vale también es una mujer negra Hablando lo mismo Goopy Goldberg Se pronunció Lo mismo Incluso Michelle Obama Uy que eso me lo he apuntado A Michelle Obama Le preguntaron Voy a intentar rescatar El clip Y os lo pongo Que que le parecía Todo lo que había pasado Con Megan El salir de la familia real Y tal Palabras textuales De Michelle Obama Cuando te dedicas Al servicio público Es que te das A los demás No para ti Debes poner la luz En los demás Y no enfocarte En ti Y enfocarte En los demás Que estamos aquí Para servir Goopy Goldberg Iman Aiton Activista de Black Lives Matter Patience Sina Patience Sina Es que no sé Cina Me parece que es Con X Una youtuber Inglesa Negra También Que ha ido Comentando La docuserie Goopy Goldberg La misma Michelle Obama Claro Y vas escuchando A estas mujeres Negras Empoderadas Profesionales Activistas Periodistas Y dicen Vale Yo podía tener mi opinión Pero cuando ellas Están alzando la voz Dando una opinión De que les está pareciendo Como está cayendo en picado La popularidad de ello De ellos Como están perdiendo el apoyo Con estas contradicciones Están mentirijillas O mentiras Pues tengo que escuchar A estas otras mujeres negras Porque a quien voy a escuchar Hablar de feminismo A Harry A quien voy a escuchar Hablar de racismo A Harry O a las mujeres negras Que están luchando contra él Pero es que Espérate tú Porque es que lo mismo Nos tenemos que Que plantear Que concepto tienen Harry y Meghan De racismo Porque en una de sus Entrevistas recientes Harry dice Os voy a explicar El escándalo primero Y luego lo analizamos Hubo una recepción Que dio ya la reina Consorte Camila Para organizaciones Y mujeres Que se dedicaban A ayudar Y tratar Con víctimas De violencia doméstica Entre las asistentes A esa cena Organizada con Camila De hecho Invitada A título personal Por Camila Va Ngozi Fulani Que es una mujer Inglesa Británica Que tiene Una organización Que se llama Sister Space En Londres Que ayuda De ahogar Cobijo Y todo tipo De ayuda A mujeres víctimas De la violencia Doméstica Al día siguiente De esa recepción En Gossip Huelga Este tweet Y dice Tengo sentimientos Encontrados Respecto a la visita De ayer A Buckingham Palace Y de 10 minutos Después de llegar Una persona De la casa Dice un miembro Del staff Pero se refiere Del staff real Lady SH Susan Hussie Se me acercó Me retiró El pelo Para ver Mi nombre La etiqueta Del nombre Y la conversación Que leeréis A continuación Tuvo lugar Os leo La conversación Os la voy a poner En pantalla Y vosotros Racializados O no Decidme Si presenciáis Esta conversación Entre una mujer Noble Blanca Inglesa Y una mujer Negra Aunque inglesa También Si presenciáis Esta conversación Os inclinaríais A pensar Si es racismo O no ¿Vale? La lady Esta Susan Y Fulani Las voy a llamar Susan ¿De dónde eres? Y Fulani Dice Sister Space De la organización Con la que iba Y le dice Susan No Que de dónde vienes Y Fulani Siendo inglesa Le dice De Hackney Hackney Es un barrio De Londres Lady Susan Vuelve Y le dice No ¿De qué parte De África eres? Y Fulani Le contesta Pues no lo sé No dejaron documentos Y a lo que contesta La lady Bueno Pero debes saber De dónde eres Por ejemplo Yo estuve un tiempo En Francia Tú de dónde eres Mira Yo aquí si ya fuera En Gossy Fulani Y ya le diría Señora Si quiere ir usted A dar una vuelta Y dejadme en paz Y le insiste Soy de aquí Del Reino Unido Sigue La mujer blanca No Pero que ¿Cuál es tu nacionalidad? Y Fulani Le dice Nací aquí Y soy británica Y la Lady Susan Sigue No Pero que De dónde vienes De verdad De dónde viene Tu gente Fulani Le contesta Mi gente Mi gente Señora Pero esto ¿Qué es? A lo que lady Hola A lo que lady Susan Persiste Bueno Veo que voy a tener Un pequeño problema Llegando al Quiz de la cuestión ¿Cuándo fue la primera vez Que viniste aquí? A lo que Fulani Le contesta Señora Tengo la nacionalidad Inglesa Mis padres Vieron aquí En los años 50 ¿Cuándo? Y ahí la interrumpe Y dice la Lady Susan Ah Sabía que llegaríamos Ahí al final O sea Que eres caribeña La señora Fulani Hasta el Fulani Le dice No señora Soy De ascendencia africana Mezclado con caribeña Y de nacionalidad Inglesa Y la lady Susan Todavía le dice O sea Que eres de Por favor Personas racializadas Y no en la sala Presenciáis esta interacción Entre una mujer De la realeza Nobleza Perdón Inglesa Y una mujer Y una mujer Negra Negra Inglesa Tengo la lengua De trapo Lo tildaríais De racismo O no Cuando la mujer Negra va a twitter Y dice Estoy puto flipando Esto es lo que me pasó Ayer Fíjate como será La cosa Que va aquí en Jampadas Lanza un comunicado Pidiendo perdón Y destituyen De todas sus obligaciones A Lady Hussie Que había sido Dama de De la reina De acompañarla De sujeta bolso Vamos Hasta que la reina Falleció Pues llega Harry Contó su papo Y dice En una entrevista No, no A Meghan y yo Vamos Íntimo de Lady Hussie Eso ha tenido que ser Una equivocación Ella no es racista La persona racializada Con quien tuvo la interacción Lo ha sentido como tal Tú como hombre blanco Que tienes que cojones Venir a decir Si lo ha sido o no Que no sea capaz De conductar Ella misma Esto es lo que es Esto es lo que Lo llamamos racismo Esto es algo Pero no sé Lo que hacer ¿Qué hago? No puedo ir A nadie Y decir Que esto ha sucedido Entonces Estoy ahí Por dos horas Sentiendo como Necesito salir Quiero salir Pero no sabiendo Lo que hacer Eso no fue No es bueno Cuando ni tan siquiera Estabas Incluso Otras invitadas Asistentes Fueron Porque esto fue En un pasillo Donde va pasando Camila La gente se va saludando Presentan a la gente De las organizaciones Que han acudido a la cena Hubo más gente Que lo oyó Estaban todos aglutinados En un grupo Y Harry no No De racista No tiene nada Que coleguita mía Y de Megan Harry pues lo mismo Que tienes el concepto De racismo Ahí como Trombado Para cerrar ya El tema de Harry Que es a mí El que peor me cae De los dos Sin lugar a dudas Pero porque me viene cayendo mal Desde que es un adolescente Un adolescente Os juro por Dios Que no me quería enrollar Con este vídeo Mi cabeza Ha dicho Va a ser algo rapidito Los cojones El trozo de Megan Va a ser más corto Para terminar La sección de Harry Con respecto Al tema de Diana No voy a ser yo Vaya por delante Quien le diga A un niño Cuánto tiempo tiene O en qué plazo Tiene que superar La muerte Temprana E inesperada De su madre Por mí Como si estás sufriendo Toda la vida Ojalá que no sufriera Pero Es lícito O sea yo ahí Punto en boca No tengo nada que decir Cada uno Su luto Sus duelos El tiempo que les haga falta Ahora Esta manía Desde el minuto Uno De comparar Megan a Diana De ensalzar A Megan A Abelino ¿Me puedes dejar Terminar el vídeo Y ahora yo A ti te doy de comer? De querer comparar A Megan con Diana De querer ensalzar Que no digo yo Que Megan no deba ser ensalzada Y mucho menos Por su marido Por supuesto Pero es la comparación Constante De a Megan Le estaban haciendo lo mismo Mientras que Por un lado Por ejemplo A la hora de hablar De Kate Que eso Lo comentaría ahora Hablando de Megan Pero mientras que Por un lado Harry y Megan Los dos Dicen Es que el acoso Contra mi De la prensa Era diferente Por la cuestión De la raza Que estaba Metida de por medio Y tal Pero Sin embargo Al mismo tiempo Es la misma Que con Diana Coño Pues Diana No era una persona Racializada ¿En qué cojones quedamos? Era la misma lucha Es una lucha Peor la tuya Pero sufren lo mismo Que Diana O sea Como Metiendo con cuchara Porque realmente La baza que tiene Harry Porque él no caía bien La baza que tiene Es ser hijo de quien es ¿Qué pasa? ¿Qué os he dicho al principio? Que tú Algo que sea Referente a ti Que te atañe a ti Tienes todo el derecho De contarlo Pero es que también Tienes que tener presente Que tan hijo de tu madre Eres tú Como tu hermano ¿Sabes? Aparte Bueno, en fin Es que son mil cosas Me vienen mil cosas Que he visto en televisión Viviendo en Inglaterra Me refiero Mil movidas Que se han dicho Y mil tal Y me molesta mucho Ese No, es que a Megan Veo a mi madre Reflejada en ella Cuando la veo Mira Hay una parte Del documental Que me pareció Del documental De lo de Netflix Está Megan Con el niño en brazos Delante de una foto De Diana Y ella misma Se está grabando Con el móvil Así en modo selfie Y mirando al cuadro De Diana Y diciendo Mira Archie ¿Quién es esa? En la abuela Diana En la yaya Diana No sé Como todo muy forzado Como Las cuentas muy Pro Megan Y Harry Son las que hacen Todos estos collages De Megan Vistiéndose muy similar A Diana Que muchos son coincidencias Otros la verdad Que parece que va hecho Al dedillo Pero bueno Eso me molesta Me molesta Y ya está Es que me molesta Ay Megan 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 Pues no Pues no eres Diana Ojo que no digo Que Diana sea ni mejor Ni peor Simplemente que no lo eres Pues en la parte Que él habla de su madre Y esto ha sido Las entrevistas Él dice que Él creció Creyendo que su madre Estaba viva En algún sitio Yo también Esto es como el rumor De Marilyn Está viva Elvis está vivo Lady Di está viva En fin Y que a los 20 años Le pidió A un miembro De la familia real Que trabajaba Con la policía O algo eso Que le enseñaran El informe De la muerte De su madre Y es que dice cosas A ver Yo puedo entender Por ejemplo Lo que os decía De no dejes Que el árbol Te impida ver el bosque Harry dice No sé qué A los 13 años Mi padre me regaló Una Xbox Y sale un periodista Está mintiendo Porque la Xbox No salió Hasta dos años Después Jaja Mira Que te baile la memoria Un año arriba Un año abajo De cuando te regalaron Una consola Es una estupidez Ahora Que digas Que tu Que tu madre Lo último Que vio antes De morir Fueron los flashes De los paparazzis Cuando el accidente De tu madre No voy a Por cierto Perdón Paréntesis No voy a entrar En si fue un accidente real Si tuvo algo que ver La familia real Quien hizo que O simplemente La gente Como Diana Era un personaje Tan grande Y tan querido Se niega a creer Que tuvo una muerte Tan mundana Eso es otro tema Aparte Yo me voy a ceñir aquí A informes De la policía Metropolitana De la policía De la gendarmería Francesa Etcétera El accidente De coche de tu madre Ha sido uno De los más Investigados Tanto por Scotland Yard Como por la policía Metropolitana Como por la Gendarmería Vale Lady B Para quien no lo sepa Cuando se Se estamparon En el túnel No había Un paparazzi Cerca de ellos Estaban a un kilómetro Porque el Mercedes Viajaba a 160 kilómetros Y los paparazzis Iban en vexpinos De 50 caballos Vale Es cierto Que antes de que llegaran Los servicios de emergencia Los paparazzis Estando Lady B Viva Viva En el asiento de atrás Le hicieron fotos De hecho Pierce Morgan Que es un periodista Que tiene un programa Estamos en Inglaterra Perdón Él cuenta en ese momento El día en que Falleció Lady B Él era el jefe El reactor jefe Del Daily Mail Que hicieron una reunión De los peces gordos Del periódico Y que les llegaron Al despacho Las fotos De Lady B En el asiento trasero Del coche Que él Llamó al dueño De la agencia Que había enviado Las fotos Y le dijo Si no quieres tener Que irte del país No las vayas Mandando por las revistas Retíralas ¿Vale? Es cierto Que los paparazzis Llegaron al coche Antes que los servicios De emergencia Y es cierto Que antes De ayudar De rescatarles Del coche O de hacer algo Hicieron fotos Pero lo último Que Lady B Vio No fueron los flashes Porque Lady B Llegó viva al hospital El accidente Fue a las 12 12 y media De la noche Y Lady B Se murió en el hospital A las 3 3 y media De la mañana Cuando llegaron Los sanitarios Lady B Estaba consciente Iba consciente En la ambulancia Perdiendo Y reganando La consciencia Pero hablaron Con ella Ella habló Con sanitarios De la ambulancia Entonces que digas Que a los 20 años Leíste el informe Y lances Una maldición Contra Que lo último Que mi madre vio Fue Lo último Que tu madre vio Fue un quirófano Porque estaba en el hospital O sea Y puedes enfadarte Todo lo que quieras Pero no alteres La historia No alteres Los datos ¿Sabes? Que la prensa Se portó mal Con tu madre Sí Que la acosaban Sí Que el accidente Fue por culpa De ellos No Que ellos estaban En torno al coche Cuando se sucedió El accidente No Que deberían haberla Deberían Y no podrían Deberían haberles ayudado No solo a ella Sino también a los otros tres Deberían haberles ayudado Sí Es que de hecho El guardaespaldas De Dodi Alfayer Que es el único Que salió con vida Y va sentado de copiloto Él En las diferentes entrevistas Y testimonios A Scott Landyar Etcétera Que ha dado Él habló Con la princesa Diana Y ella cuando llegó Al hospital El problema fue Que como no llevaba El cinturón Sufrió daños En la caja torácica Que no pensaron Que tuviera Porque no lo parecía Y de ahí Lo de que falleciera ¿A qué? El cambiar esos datos De lo que no voy a olvidar Nunca es que La prensa inglesa Para empezar Que eran Lo más seguro Habría alguno inglés Pero casi todos eran franceses Porque venían desde San Tropez Siguiéndoles en sus vacaciones De San Tropez A París ¿Qué dices? ¿Sabes? Pero bueno Que tú quieres odiar A la prensa inglesa Oh Pero es que si tú Tanto odias A la prensa inglesa Esa famosa entrevista Que dio Lady Di a Panorama En la BBC En 1995 Cuando por primera vez Habló de Camila Que es cuando ella Lleva un jersey negro Está así con la cabeza Como de lado Tímida No sé Esa entrevista Se consiguió Engañando A Lady Di Y a su hermano Al conde O lo que sea Spencer El productor del programa Y estamos hablando De la BBC La televisión nacional inglesa El productor Y el periodista Que condujo la entrevista Crearon Extractos bancarios Falsos Y documentación Falsa Y se la entregaron Al hermano de Lady Di Y le dijeron Que tanto el príncipe Carlos Como Camila Planeaban algo en su contra Y que se estaba moviendo Dinero para hacer algo En contra de Lady Di Lady Di Arrinconada Contra la espada En la pared Y acojonada Accedió a dar esa entrevista Tanto es así Que en el año 2021 Fíjate tú ¿Cuántos años? 26 Después de la entrevista Lord Dyson Que era Ya se ha jubilado Desde entonces Pero en 2021 Era El juez de la corte suprema De Inglaterra Terminan la investigación Y concluyen Que efectivamente Esa entrevista Y la documentación Empleada Para llegar a ella Fue falsificada Y manipulada Entonces En el 2021 Tanto el príncipe Guillermo Que este vídeo Lo colgó en Twitter Que BBC Employees Lied Y usó Fake documents Para obtener Interview con mi madre Más Lurid Y falsos Claims De la familia Que played En sus fears Y fuelled Paranoía Descubred Woeful Incompetencia Cuando investigó Complaints Y concerns About el programa Y 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 Les dijo de todo Que se habían dejado manipular Que les habían engañado Que gracias a aquella entrevista Su familia se había roto más aún Y que había provocado Que su madre Se isolara Del mundo Y 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 En referencia a esa entrevista de Panorama y a lo que el productor y el periodista de la BBC habían hecho Nuestra madre perdió su vida por esto y nada ha cambiado Protegiendo su legado, protegemos a todo el mundo y exigimos dignidad con la que ella vivió su vida Recordemos quién fue y lo que defendió Esta frase de Nuestra madre perdió su vida por esto en referencia a ese programa, Entrevista de Panorama en 1995 Esto pasó en el 2021 Si tanto odias a los periodistas ingleses Si tanto que dices que esa entrevista le costó la vida a tu madre ¿Por qué al año siguiente, en el año 2022 utilizas extractos de esta entrevista en tu documental de Netflix? Si sabes que tu madre fue engañada y coaccionada para dar esa entrevista Si sabes que provocó que se distanciara aún más y una mayor enemistad con la casa real Si sabes que eso hizo que se diera al ostracismo social y eso provocó que vuestra vida con ella fuera aún más recluida O sea, sois unos mierdas, le habéis costado la vida a mi madre pero déjame un momento la entrevista que es que me viene bien porque en esa entrevista dijo algo parecido a una cosa que va a decir Megan y así veis la comparación Que es tu madre, que la uses como quieras pero un poquito de coherencia Y otra cosa que me choca Lady Susan Hussie lleva tiene una actitud racista la persona afectada lo denuncia Buckingham se disculpa y tú no lo ves Dices que la entrevista de Panorama de la BBC causó la muerte de tu madre pero al mismo tiempo la usas en tu documental y luego pasa lo mismo con su tía Jane Fellows Jane Fellows es una de las hermanas, de las dos que tiene de las hermanas mayores de Diana y está casada con un secretario personal de la reina de la reina, bueno, ya no es secretario personal ya no es nada de la reina Jane se casó con Robert Fellows en el 78 Diana asistió a la boda de ahí parte de lo de que conoce a Carlos bla 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 ¿Qué pasa? Desde que Diana rompe su matrimonio con Carlos ella y su hermana Jane están enemistadas porque Diana en todo momento mantuvo que en Buckingham y gente de la firma gente de la que formaba parte de Palacio no solo la familia real la espiaban y pasaban información sobre ella y vendían su ubicación a la prensa, etc. Y a una de las personas que Diana acusaba directamente era su cuñado, a Robert Fellows Entonces, desde mediados de los 90 cuando Diana y Carlos se divorcian Diana estaba enemistada con su hermana Jane Tanto es así que cuando Diana muere sigue sin tener relación con su hermana Jane y con su cuñado porque tiene sospechas de que ellos son, en concreto su cuñado quien le ha estado pasando información y ella se enemista con su hermana y no vuelven a tener trato Sin embargo, Harry habla de su tía Jane como si fuera la reencarnación de su madre Yo es que puto flipo Es que no lo entiendo Es como lo de Jesucristo Siempre me he preguntado ¿Y por qué los cristianos, en vez de si tanto le gustaba a Cristo ¿Por qué no se hicieron judíos como él? ¿Por qué eligieron una relación una religión aparte? Pues esto es lo mismo Coño, Harry Si a tu madre, tu tía le caía mal porque algo le había hecho ¿Qué haces comiéndole el culo a tu tía? Es que es incongruente Es que no tiene sentido ¿Sabes? Como todo Como todo lo que hace este chaval que no tiene sentido Y ya por último para cerrar con Harry Algo que me molesta mucho de ellos es La negación a ceder el título Claro, es que tú piensa Ellos sin el título no son nada Ellos, su carta de presentación es Los duques de Sussex Eso es lo que les da Seguirían teniendo fama Seguirían teniendo contratos Seguirían haciendo cosas Pero es el título a lo que se aferran De hecho Antes de los comentarios Supuestamente no racistas Que Meghan le cuenta a Oprah Antes de contar eso De ser como ella lo quiere hacer pensar Ahora ya sabemos que no Pero me parecería más heavy Antes de eso Habla de que para su hijo No iba a haber títulos ¿Y qué pasa? Quiero decir No vas a formar parte De la familia real La princesa Ana Hermana del rey Carlos Hija de la reina Elizabeth Se casó y dijo Para mi hijo no hay títulos Ahora que para mi hijo No va a haber exigencias reales No quieres vivir en el Reino Unido No quieres vivir en un país De la commonwealth Quieres hacer las cosas A tu manera O sea No quieres Llevar a cabo Las obligaciones Y los deberes que tienes Pero si quieres los beneficios La titulitis ¿Sabes? Chiquillo me puede dar Que no sé si oís Saber y no pedir Que pedigüño Que con respecto A lo de vivir en países De la commonwealth Es gracioso Porque llega un momento Que él mismo dice Que se fueron de Inglaterra Porque William les hizo bullying O que se fueron De la familia real Porque el bullying De William les echó Ellos en 2018 2018 El año que se casaron Antes de nada Con William Ya plantearon irse A vivir a Nueva Zelanda Después en 2019 A Sudáfrica Después en 2020 A Canadá Los tres países De la commonwealth ¿Cómo fue que tu hermano Te hizo un bullying Para irte Si tú Desde el momento En el que te casas Ya te quieres ir? Y todos los problemas Que narras Son posteriores Cuando tú ya has dicho Mira Me quiero ir a un país En donde todavía Seamos soberanos En donde todavía Me traten Como su alteza real En donde Mi título de duque Valga algo Pero Lo suficientemente lejos Como para hacer Lo que me dé la gana Y ganar dinero Como yo quiera Siendo una estrella del pop No No, no No funciona así Durante su relación Es decir Años 2016 Y 2017 Los viajes Que Harry hizo A Canadá Claro Porque ellos En el documental De Netflix Cuentan Que les quitaban La seguridad También se lo dijeron A Oprah No estábamos en Canadá Llegaba el COVID Nos quitaban la seguridad Primero la seguridad No se la quitaron En ningún momento ¿Por qué? Porque con la ley De transparencia De Canadá Los datos De donde van Los presupuestos Son públicos Cuando Harry visitó A Meghan Cuando eran novios En los años 2016 2017 Al ser Canadá Parte de la Commonwealth Y la escolta De la familia real Tener que ser Trabajador De la familia real Policía Lo que sea A los Contribuyentes Canadienses Las visitas De Harry A su novia En dos años Les costaron Más de 330 mil dólares Pero es que además Cuando en 2020 Cuando en 2020 Harry propuso a su abuela Que se quería ir a vivir A Canadá Etcétera Se echó las cuentas Y Canadá Sacó su documentación De transparencia Y dijo Mira Si estos se vienen A vivir a Canadá Nos va a costar Si buena A Sudáfrica A Sudáfrica Les mando A Canadá Pues a Canadá A sus hijos Y su mujer O su marido Lo que tengas Que le da igual Tú quieres protección Yo te la mando ¿Qué quieres? Que no te puedes estar bañando Y vigilando la ropa Al mismo tiempo Vamos con la segunda Y última parte del vídeo La parte de Megan He tenido que hacer una pausa Para hidratarme Y salir a pasear A Belino De verdad Porque no sé las horas Que llevo aquí sentada ya Voy con Megan Yo a Megan Antes de que Saliera la luz Como la novia de Harry No la conocía de nada Quizás no es de sorprender Porque la serie Suits Tenía una media De un millón y medio De espectadores Por episodio Un poquito de shade He tirado No pero en serio Yo no conocía la serie Y nadie que yo conozca Veía la serie O sea Yo para mí Megan llegó A ojos nuevos O sea que No tenía Ningún tipo de Idea preconcebida O Impresión Sobre ella El mayor problema Que tengo yo El mayor problema Como si ella Le importará Está llorando De camino al banco Cuando llegue Se le pasa El mayor problema Que tengo yo con Megan Es que Han intentado Tanto ella Como Harry Forzar esta idea De que Es la nueva Lady Di De que le recuerda Constantemente a Diana De que la han tratado Igual que a Diana Que ha sufrido Lo mismo que Diana Que es que No cuela Y al mismo tiempo Eso Y que ella Intente ser Tan relatable Tan Que empatices Tanto con ella Tan cercana Me huele Un poquito Porque A ver Yo puedo entender Hasta cierto punto Supongo Que cuando ella Empezó con Harry Claro Tú empiezas Con una persona Que es mundialmente Conocida Conocida De forma global En mayor o en menor medida Pues me imagino Que ella Quizás Tuviera algún miedo Tipo Ha sido a pescarle Ha sido a por él Etcétera Quizás por eso A ella Le dio miedo Admitir Que conocía La familia real Que sabía De la familia real Y que sabía Quién era Harry Hasta ahí Lo puedo entender Si fuera el caso ¿Vale? Lo que no puedes hacer Siendo una mujer Del siglo XXI Que te has criado En un país De habla Inglesa Y vivías En el momento De conocerle En un país De la Commonwealth Es decir Que no sabías Quién era Harry Y aquí además Os digo una cosa No voy a entrar En los detalles Que esto es lo que Os digo diciendo Todo el vídeo De que la gente Deja que el árbol Le impida ver el bosque Ay Es que dijeron Que se lo pidió Le pidió matrimonio Mientras cocinaban pollo Y luego en Netflix Se ha visto Que le había puesto Unas flores fuera Mira O dijeron Por ejemplo Que se conocieron A través de una amiga Y resulta que se conocieron A través del Instagram De una amiga Como si eso le quitara Más mérito O más historia A la vaina A mí esos detalles Son los que son aire No significan nada La historia Pero el hecho De que tú quieras Vender una imagen Que eras Completamente ajena Y desconocías Por completo Absolutamente todo De la familia real Pues no me lo compro Es que no te lo compro No lo puedo comprar Y además La gente que intenta Defenderla En este sentido Sin darse cuenta Terminan dando Una imagen de ella De que es una Completa ignorante Porque Vale Tú eres una chavala Que se ha criado En California Estados Unidos Te la pela La familia real Pero es que luego sale La que fue su mejor amiga Hasta después de la universidad Diciendo que cuando Murió Lady Di Que si no me equivoco Megan Marcol Tenía 16 años Que lo pasó fatal Y que le fue Dio como un golpe A todo el mundo ¿Sabes? No a todas las personas Pero un poco Global la historia Fue muy impactante Si no estabas aquí En ese momento Pues te lo cuento Felicidades Porque tienen menos De 25 años Bueno Pues la amiga esta Que fue amiga suya Durante más de 10 años Hasta después de la universidad Dijo que ella Cuando murió Lady Di Como que le afectó mucho Que fue un shock Reseteo cultural Para ella Cuando ella Viajó Y aquí Llegan las defensas Bueno Es que le puede impactar Que una princesa Muere en un accidente De coche Y no tiene por qué saber Nada más Vale Perfecto Cuando ella de adolescente Viajó a Inglaterra Hay fotos de ella Que de hecho la compartí en Twitter Sentada delante de Buckingham Palace Los defensores Bueno Es que tú Cuando vas a un país Te haces fotos Delante de monumentos Claro Y te crees que es la catedral de Burgos Venga vale Te lo compro Era adolescente Y sabía que era un palacio Y no sabía Quién vivía dentro Vale Megan Markle Estudió en la universidad Relaciones Internacionales Bueno es que por estudiar Relaciones Internacionales No está relacionado Con la familia real Cierto Te lo compro Megan Markle Vivió Durante unos meses En Buenos Aires Joder Estoy ganosísima Es que no puedo No puedo Durante unos meses En Argentina En Buenos Aires Porque era becaria En la embajada De Estados Unidos Bueno es que puedes vivir La historia de Argentina Por favor Los argentinos Levantarse Yo entiendo Que un estadounidense Va a ir a Argentina Y no va a vivir O a entender El conflicto Que se remonta De hace bastantes años Del país Con el Reino Unido Pero entonces ya tenemos Una chica Que se muere Lady Di Pero no sabe quién es Y está triste Pero no sabe quién es la familia Una mujer Que estudia la carrera De Relaciones Internacionales Pero no sabe quién es La familia real Una becaria En la embajada De Estados Unidos En Argentina Que sigue sin saber Qué le ha pasado a Argentina Con el Reino Unido Una adolescente Que se hace una foto Delante de un palacio Pero no sabe quién vive dentro Una actriz Que vive en Canadá En donde el billete De 20 dólares Canadienses Lleva la fucking foto De la reina Pero tampoco se ha preguntado Quién es esa mujer Sé yo quiénes son Todos los que salen En los billetes No Me lo pregunto tampoco Y la defensa es tal Que al final es como Es que la estáis dejando Como una jodida es ignorante Meghan Antes de estar con Harry Había ido a Inglaterra Un montón de veces De hecho En 2016 Y lo cuentan ellos En Netflix Cuando Harry ve a Meghan En el Instagram De esta amiga en común O sea Es que tiene Hasta amigas en común Con el príncipe Harry Y en la entrevista Del compromiso Dice que ella no sabía Quién era Harry Cuando Harry ve esa foto En Instagram Meghan está de hecho En uno de sus muchos viajes A Inglaterra En concreto A Londres Porque está yendo A Wimbledon Con sus amigas Las inglesas Hay una entrevista De 2013 De Meghan Markle Que estaba en Inglaterra Y le dice A la entrevistadora Que le encanta El Reino Unido Que le encanta Londres Y que le encantaría Ser una chica londinense Y que de hecho Ese año ¿What? ¿Abelino? Se ha tirado un pedo Lo más seguro En asustarse O eso Me acaba de entrar Alguien en casa Por la tierra Entonces tenemos Una adolescente Que va a Londres Y se hace una foto Delante de Buckingham Palace Sin saber quién vive dentro Una adolescente Que llora la muerte De Lady Di Sin tener ni idea De quién era Lady Di O cuál era su familia Una becaria Que trabaja durante meses En la Embajada de Estados Unidos En Argentina Y desconoce por completo La historia de Argentina Con el Reino Unido Una actriz Que vive en Canadá Y la reina Sale en el billete Pero no tiene ni idea De qué va esa familia Una actriz Ya adulta además Que va constantemente A Londres Que le encanta Que le dice Que le gustaría ser Una chica londinense Que tiene un montón De amigos en Londres E incluso amigos en común Con miembros de la familia real Como es el príncipe Harry Pero ella no sabe nada No os dais cuenta Que al decir Es que no tiene por qué saber nada Es que la dejáis Como una completa ignorante O sea Entonces esta chavala Que iba por el mundo Con una cabeza pegada al hombro Sin saber dónde estaba Qué hacía Dónde se metía Es que no tiene sentido Y yo creo que eso lo hizo Mi impresión Por supuesto Por evitar los comentarios De Ha ido a cazar un príncipe Claro Porque es que encima La historia es raruna Porque Y lo sacan en Netflix Tío Que yo me quedé en plan De What El príncipe Harry Vio una foto De la amiga en común Con Megan Y dice Que me quedé prendado Y ponen una foto De Megan De Snapchat Con la chavala esta Y Megan lleva el filtro Del perro Que no se le ve La mitad de la cara Y es en plan De que te prendaste Exactamente Y ella En esa entrevista De compromiso Le dice A la entrevistadora A la periodista A la BBC Yo lo único Que le pregunté A mi amiga Era si era majo Con eso te llega O sea No sabes quién es Pero con saber Que es majo Te llega Y a él Con ver una foto tuya Por el filtro del perrito Le llega No me cuadran nada Estas incongruencias Y no pasa nada Por decir Pues sí Tengo constancia De quiénes son Como estadounidense Media Que no se ha preocupado Mucho por la familia real Me han llegado noticias Me he enterado cosas No estaba muy puesta En el tema Pero sí sé quién Quiénes eran Es que eso Luego aparte Claro Me he dejado algo importante Dices que no sabes Quienes son Megan tuvo un blog Hasta el año 2017 Que lo cerró Que se llamaba The Tig Y aquí tengo que leer Porque cuando En el año 2014 En referencia A la boda Que había sido En el año 2011 De William y Kate Dijo lo siguiente Estaba buscando La captura Esto es lo que Megan Escribió En el año 2014 En su blog Recordad Es una persona Que no sabe Quién es la familia real ¿Vale? Que no sabe Ni quién es Harry Dice A las niñas pequeñas Les encanta soñar Con ser princesas Yo por ejemplo A mí por ejemplo Me encantaba Sir Ra La princesa del poder Sir Ra Me parece que era La hermana de He-Man O algo así Dice Mujeres adultas Retienen esta fantasía infantil Solo hay que mirar A lo pomposo De las circunstancias Alrededor de la boda real Y la conversación Interminable Sobre la princesa Kate A ver si dice algo más Nada Ahí está Bueno El post era más largo No sabe quién es la familia real Pero estás hablando De la boda de Kate Y de lo pomposo Y de la conversación Interminable Que hubo Sobre su boda Y estás escribiendo Sobre ello Tres años después Pero es que además Hay una foto De 2013 Que ella Faltaban años Para que conociera a Harry En donde ella Está en un evento No sé de qué tipo Para que tenga esa revista En la mano Y lleva en la mano Una revista Con Kate en la portada O sea Llora por Diana Ha vivido En Argentina Viaja constantemente Al Reino Unido Escribe sobre Kate Tiene una foto Con Kate En la portada De una revista Que algo pintará O sea Quiero decir Estás en un evento Y vas con una revista así Porque te la han dado O sea En plan Cógeme Sabes Entonces el rollo No yo no sabía nada Yo no sabía qué esperar Yo no sabía quién era Harry Además es que Harry Las ha liado gordas En Estados Unidos Como lo del Hotel de Las Vegas Por ejemplo Es que no cuela Sabes O es la persona Que vive Más aislada del mundo Que pueda haber Que luego entonces Como está Tan puesta al día Con las movidas Que pasa en el mundo No me cuadra Y no te digo Que tuviera que ser Una friki De la realeza No hace falta Pero tío Y es que además Nosotros Cuando hablamos De esto en redes sociales Lo hablo con otra gente De pues bien sea De Latinoamérica O de España Nosotros Al no haber sido Una colonia inglesa Como si es Canadapo De la Commonwealth En su día Ya me entiendes Pero Y al no ser un país De habla inglesa No nos llega El mismo tipo De prensa No Nos bombardean Con el mismo tipo De noticias Y no te enseñan La misma historia En el colegio Esta chica Ha estudiado historia En un instituto De California En donde le han enseñado Que hace dos siglos La guerra civil La guerra Bueno sí Civil en ese momento De Estados Unidos Para liberarse De la corona Británica Entiéndeme Y eso va Totalmente relacionado De la mano Con la esclavitud De verdad Como de tonta Estáis dispuestos A dejarla O sea Como de tonta Estáis dispuestos A decir que es Con tal de defender Lo indefendible Luego otra cosa Que a mí Me chirrió muchísimo Es cuando le dijo A Oprah Que ella Cuando llegó A Buckingham A la familia real A ella nadie Le enseñó nada Sobre el protocolo A ella Que no hay un Libro Esto creo que además Lo repite más en detalle En el documental De Netflix Que no hay un libro Que te den Y te enseñen Sobre el protocolo Eso directamente Es mentira Para empezar Salió un experto En etiqueta De Pasadena De California Edmund Fry Diciendo que Él le había dado Clases a Megan Esto era al principio Cuando se metían Con ella Cuando ella Salía a algún evento Decían Ay el protocolo Ha cerrado la puerta Del coche con la mano Mira la estupidez Y salió este señor Y dijo Oye conmigo Ha tomado clases Clases Cada una De dos horas De duración A la hora De tomar el té Y tal Antes de conocer A la reina Y una vez Que ya conoció A la reina La reina Le asignó A Samantha Cohen Que era Un ayudante De Bueno En concreto Del palacio De palacio De palacio De Kensington Y una experta En protocolo De hecho Es la persona Que ayudó A Megan Y a Harry A organizar La boda Y Samantha Samantha Cohen También le dio Clases de protocolo Además de eso Tanto antiguos mayordomos Como por ejemplo El de Lady Di Biógrafos reales Gente muy relacionada A periodistas Que han estado Directamente Trabajando directamente Con la familia real Todos han dicho El más reciente Que yo haya visto Pierce Morgan Que era el Como os he dicho antes El editor jefe De Daily Mail Que a todas Todas las personas Que llegan Para casarse A la familia real Sobre todo Si son En la familia real Principal No tíos del rey O primos del rey Etcétera Se les da Un Como una especie De librillo Un cuadernillo Con reglas De protocolo Se le dio A Lady Di Se le dio A Sarah Ferguson Se le dio A la condesa O el título Que tenga Sophie Una de las cuñadas Del príncipe Carlos Se le dio A Meghan Markle O sea Has tomado clases De etiqueta Y protocolo En California Te han asignado Una experta En protocolo De Kensington Palace Que ha estado contigo años Que por cierto Salieron tarifando Porque terminó de Meghan Después de estar Años trabajando En el palacio Terminó de Meghan Hasta el orto Y se fue A trabajar Con Boris Boris Johnson Todo el mundo Que ha trabajado En palacio Y personas Que han estado En la misma situación Que tú Antes que tú Han recibido eso Y aún así Yo te digo No voy a hacer referencia A lo de la La cortesía Esta que le hizo A la reina Lo del documental De Netflix Me parece una chorrada Que se sacó De contexto Desproporcionado Se estaba riendo Se estaba riendo De la reina Ahí seamos sinceros Se estaba riendo De sí misma Como que hizo Una reverencia Exagerada Lo cual Sabiendo que Previamente había tomado Clases Me lleva a pensar Que es mentira ¿Sabes? Pero ella lo hace Para resultar Cómica Para resultar Esa estadounidense Cercana Que llega A este palacio De cristal deslumbrante Y no sabe Cómo actuar Como Qué torpe soy Que no sé Hacer las cosas También te digo Si es cierto Que ha habido Y están las imágenes Algún evento Sobre todo En el balcón De Buckingham Palace No sé si era El día Del desfile De la guardia O qué rollo Que Harry Varias veces Le da indicaciones De ahora Agáchate Ahora tal Mira para adelante Yo entiendo Puedo entender Y entiendo Que tú llegas A la familia real No habiendo sido Preparada para ello ¿Sabes? Ni tan siquiera Viviendo en el Reino Unido No sabes Todo lo que hay De protocolo Ahora Teniendo los recursos Y los contactos Para ponerte al día Y mejor aún Teniendo a Harry A tu lado Tío Mañana vamos Al Royal Albert Hall Mañana tengo reunión Con tu padre Mañana tengo Conozco a tu abuela Dame dos Unas instrucciones fáciles Pues no cruces las piernas Por las rodillas Cruzala por el tobillo No pases antes que alguien Tienes que ir en tal orden En la fila O sea El que lo intente contar Estoy quedando ya ronca Insisto Intentando ser relatable Yo no sabía nada Claro Y allí Es un palacio Y además en Netflix El documental Insistió Allí no hay nadie Que te diga Allí no hay nadie Que te cuente No hay un libro De instrucciones Es que es mentira Directamente También hay algo Que ella dijo En el documental De Netflix Que a mí me chirrió Porque como que Se le vio un poco La patita Que dice Ella utilizó La expresión Persona de color Así que yo voy a utilizar La misma No se llamó Ni mujer negra Ni nada Lo voy a decir Tal y como lo dijo ella ¿Vale? Ella dice que Pensaba Que El palacio O la familia real Palacio Vamos a decir Se aprovecharían Del hecho De tener A una mujer de color Para esos viajes Oficiales Que habría que hacer Porque ella A ella le sería más fácil Llegar a esa gente Ella hablaba de viajes Pues por ejemplo A Nueva Zelanda India Etcétera Donde hay personas De otras razas O no blancas Y ahí se le vio un poco La patita Como esto es lo que yo aporto Esto es lo que me hace especial Esto es lo que me va a convertir En la joya de la corona Y luego dice Que nadie la apoyó Que todas sus ideas Se las echaban para atrás Que ni tan siquiera Le escuchaban Lo que tenía que proponer Que las silenciaron ¿Cómo puede ser Que te hayan silenciado? Cuando Bueno En Londres Se incendió Un edificio de alquileres sociales De familias empobrecidas El edificio Glenfeld Murió muchísima gente Y había un grupo De mujeres musulmanas Que tenían Se quedaron sin casa Estaban viviendo en un hotel Con bonos del gobierno Y les prestaban La cocina de la mezquita Más cercana Un par de veces a la semana Para ir a cocinar Megan se enteró de esto Fue a conocerlas Les propuso Escribir un libro Buckingham El palacio Dio el ok A que ya como un miembro Activo de la familia real Escribieran ese libro Y además La presentación Y la rueda de prensa Del libro Se hicieron en los jardines De palacio O sea No solo te hemos dado El ok a tu idea No solo hemos respaldado Tu idea Que tú y las mujeres Del edificio Glenfeld Vais a llevar a cabo Como vosotros queráis Sino que además Te cedemos los jardines De palacio Para que vengan aquí Cocinen aquí Y hagas aquí La rueda de prensa Pero sus ideas Se las echaban para atrás ¿Cuáles? Los problemas Además Problemas Gemis que ha tenido Con su familia Familia desestructurada Padre con hijos De diferentes madres Con una Diferencia de edad Muy grande Entre ellos La hermana Dando constantemente Entrevistas a prensa Poniéndola a parir Luego el padre en fin Un clusterfuck Entonces Yo creo que ella tiene Con respecto a su familia En concreto a su hermana Bastante arsenal Con las cosas Que la hermana hace Y dice de verdad Como para encima Querer inventarse O querer añadir datos Una cosa que dijo Por ejemplo Esto fue Creo que en la entrevista De Oprah Y si no No creo que fue A Oprah Le dice que ella Con su hermana No, Rachel no Con la mayor Rachel es ella Que no tenía Ningún tipo de relación ¿Ves? Aquí por ejemplo Entramos de nuevo En la gente Tiquismiquis Ay es que ahí dijo Que hacía 18 años Que no veía a su hermana Pero esta foto Demuestra que fueron 13 Bueno Que hace un huevo Que no veía a su hermana Pero por ejemplo Para dejar a su hermana Aún peor De lo que la hermana Ya se estaba dejando A sí misma Le dijo a Oprah Que su hermana No había utilizado El apellido Markle El apellido de su padre Hasta el año 2016 Cuando ella Empezó a salir Con Harry Lo cual no es cierto En el año La hermana debe ser Que tenía mala relación Con el padre O que llevaba El apellido de su madre Por defecto Y en el año 97 Que es que además Salió el documento La hermana mayor De Meghan Pidió O solicitó Y llevó a cabo El cambio de apellido En el 97 Pero es que además En el año No sé si es 2008 2009 Meghan fue a la graduación De su hermana De la universidad Y en el título De la universidad Ya lleva en el diploma El apellido Markle No tienes necesidad O sea Cuando una persona Ya se deja mal A sí misma No te hace falta Como echar más leña Al fuego Con lo que está haciendo Con las cosas Que está diciendo De ti La caña Que te está dando La no relación Con su hija Que resulta que es Tu sobrina favorita Y sois como familia No hace falta Que digas Pues cuando yo Empezo con Harry Se cambió el apellido Cuando además No es verdad Si no lo sabes No te lo inventes Y si sabes Que no es cierto Tampoco te lo inventes Entonces Son esas cosas Como a lo que ya es malo Querer hacerlo más malo Uy por ejemplo De Kate Que parece que tiene Ahí ciento Enfile con Kate Que ya os lo he dicho Al principio A mi Kate Ni fun y fa Me parece una tía Bastante Yo que sé Que quiere decirte Chica Que ni levanta pasiones Ni odio Yo que sé Sin más Como diría Emilio Del montón O sea del montón bueno Porque hay un montón bueno Y un montón malo Bueno pues tú eres Del montón bueno Se comparó Y de hecho lo hace En el documental de Netflix Con Kate Harry dice Bueno es que a mi Mi familia me dijo Que todas sus mujeres Me imagino que se refiere A sus tíos Su padre Su hermano Etcétera Que todas sus mujeres Pasaron por lo mismo Pero Megan Lo de Megan Era peor Porque estaba la cuestión Del color de la piel De por medio Somos conscientes De la caña Que se le dio A Kate Cuando era Kate Middleton O sea Somos conscientes De que Vamos a ver Para empezar Kate tenía el handicap De que ella Era inglesa Y vivía en Inglaterra Kate Al igual que Lady Di Si tenía la prensa Día tras día En la puerta de su casa Cuando ella era Estudiante de universidad Cuando iba a trabajar Cuando solo era Novia del príncipe De Guillermo Al igual que Lady Di Cuando Megan Llegó a Inglaterra No tuvo que vivir A pie de calle En una casita Ella llegó Directamente a Palacio A ti no te han acosado Así ¿Sabes? Oye es que en Canadá Tenía cinco periodistas En la puerta de mi casa Cinco que no Cincuenta ¿Sabes? A Kate La llamaban Waity Katie Es un mote despectivo Porque estuvo Mucho tiempo De relación Bueno lo dejaron Un par de veces Y tal Con Guillermo Y ya llevaban Como casi diez años Antes de que Guillermo le pidiera Matrimonio Entonces la llamaban Katie la esperona O Es que no sé Como traducirlo De Waity ¿Sabes? Katie la esperona De espera que te pidan matrimonio Había autobuses En Londres Con cartelas De publicidad Con lo de Waity Katie ¿Qué me estás contando? En cuanto a lo de Kate También Y sumado Lo de no Es que Palacio Nunca denunciaría La prensa Nunca nos querían Defender A Kate Una revista Le publicó Fotos en topless Bueno en topless Y que se le ve el culo O sea que sale prácticamente desnuda Y se denunció a la revista Y al final Tuvieron que indemnizar a Kate Eh Aquí además Hubo una movida Porque Donald Trump Que tampoco es famoso En Estados Unidos ¿Verdad? Eh Puso unos tweets Diciendo Que que descuido El de Kate Que era culpa suya Que la hubieran pillado desnuda Bla 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 Estaba con Guillermo De vacaciones Esto además Espérate tú No era siendo novia de Guillermo Esto fue en 2012 Y ella ya estaba casada Ella ya era duquesa de Cambridge Y unos paparazzis En sus vacaciones en Francia Le tomaron Pillaron fotos En topless Y con la parte de atrás del bikini Bajándose La que se la ve el culo Y tal Y las publicaron En una revista Y tiene los santos huevos De decir Es que yo lo paso peor Que Kate Chica Que Kate ha estado Casi 10 años de relación Con prensa en la puerta Kate dejó de trabajar Unos meses antes En 2011 De casarse con William Fotos a la entrada A la salida del trabajo A la entrada Y a la salida de casa Allá donde fuera Fotos saliendo Cuando estaba en la discoteca Montándose en un coche Con William Si sabía Ah mira Es que aquí va borracha Es que tal Y vas a decir Que lo que tú has padecido En dos años Es peor De lo que ella Se ha llevado En yo que sé Pues desde el 2002 2003 20 años Cuando encima Hay fotos suyas Publicadas Prácticamente desnuda Que es que encima Esas fotos No es que consiguieran Que la revista Les indemnizara Y se retiraran del mundo Esa revista Tú pones en internet Kate Middleton Topless Y te salen todas las fotos Sin censurar O sea que fíjate tú El flaco favor Que le hicieron Con la indemnización Y vienes a decir Que lo tuyo es peor Si hubo prensa inglesa Inglaterra Por poco que les guste Es un país muy xenófobo Y es un país Muy racista Y si hubo prensa inglesa Que le dio mucha caña A Kate Middleton Eh perdón A A Meghan Markle En referencia Al color de su piel O a su Ascendencia O lo que tú quieras Pero Decir Es peor Que lo de Kate Middleton O sea Lo tuyo es peor Que lo de Kate Middleton Te quieres comparar Con Lady Di Pero la que tiene La experiencia más parecida A la de Lady Di Es Kate Algo en el triángulo No me cuadra A Meghan Y lo último Que voy a comentar De Meghan Que me viene así Ahora mismo a la cabeza Y que tengo Apuntado en la chuleta Es lo de la boda Le dijo a Oprah Que la boda Había sido La boda real Tres días antes De la televisada La que vimos todos Por televisión En Youtube Etcétera El sábado 19 de mayo De 2018 Si no me equivoco El propio Arzobispo De Canterbury Justin Welby Dio unas declaraciones A la revista Italiana La República Revista El periódico La República Y dijo Con los duques De Sassets Hubo reuniones Pastorales En su casa Previo a la boda Pero yo El documento Oficial de boda Lo firmé El sábado 19 En la boda Que vivió todo el mundo Si yo hubiera firmado Ese sábado 19 El documento De matrimonio Habiendo firmado Otro tres días antes Hubiera incurrido En un delito grave La boda Fue El sábado 19 ¿Qué le dice Meghan Markle A Oprah? No A ver Es que nosotros Nuestra boda Quería que fuera Entre nosotros Porque era una cosa nuestra Palabras textuales Lo otro Era un espectáculo Para el mundo O sea Yo, mujeres Enamoradas Como humilde Campechana Cercana Yo me casé En mi casita Con mi novio Lo otro Lo pomposo Eso era para vosotros Para los plebeyos Para que disfrutarais Por la tele Y no es cierto O sea Y yo no sé Bueno, no sé Estoy casi segura De que ella dijo eso Con la tranquilidad El arzobispo De Canterbury Rara vez se pronuncia Pues aquí Claro Es que cuando Es que es muy heavy Tío Cuando tú firmas El documento De una boda Especialmente El de una boda real Ese es un único Documento válido ¿Cómo vas a decir En una entrevista Que van a haber 200 millones de personas Que te lo firmó De extraperlo En tu casa Tres días antes Que le metes En un follón ¿Sabes? Que no puede Pues nada Ahí tuvo que ir Justin Welby Y decir No mi fiela Y ya para finalizar Con esto Porque ya os digo A mí Megan No me despierta Tantos sentimientos Ni buenos ni malos Como puede ser Harry Que ya os digo Que viene de atrás El que yo le tenía Ya calado Megan No me genera antipatía Pero es cierto Que tampoco me genera Simpatía Me parece Que intenta Hacerse más humilde Y más cercana De lo que Realmente es Y que le intenta Quitar pomposidad A toda la vida Real De la realeza Quiero decir Pomposidad Que realmente Si tiene Pero lo hace Cuando está En el otro lado Del charco ¿Sabes? Cuando está En Estados Unidos Allí es donde Dicen las cosas De los talibanes Allí es donde Se tienen que hacer Los tal Pero luego En Inglaterra Es que Es que lógico Que la historia Fuera incompatible Ah Y lo del nombre De la niña Que no se me olvide Decir esto Yo dije En redes sociales Y a mi gente cercana Cuando se supo Que era una niña Le dije A todo el mundo La van a llamar Elizabeth y Diana Estoy convencida De hecho Mi apuesta Yo pensé Que la iban a llamar Diana Elizabeth Al final La llamaron Lilibet Diana Yo no sabía Que el apodo De la reina Era el apodo Familiar Lilibet Pues yo Se lo dije A todo el mundo Verás Diana Elizabeth Diana Elizabeth Diana Elizabeth Lilibet Diana Ojo de loca No se equivoca Bueno cuadrilla Y hasta aquí Ha sido corto ¿Verdad? Corto Ameno Ligerito Hasta aquí Todo lo que tengo que contar Opiniones Es que dar información Que compartir Sobre Harry Y Megan Voy a recordar Insistentemente Lo del respeto En los comentarios Nadie va a ser El hermano adoptivo De Archie Y Lilibet Por favor Nadie va a heredar La casa de Montecito No No vais a ser duques Recordemos esto ¿Vale? Compartimos información De cotilleo real Que no es nuestra familia Y nada más Lo que queráis decir Hoy más que nunca Porque madre mía Anda que no he hablado Anda que no he hablado Os leo en comentarios Y si no En mis redes sociales Todo lo que me queráis contar De este tema Opiniones Información que yo no tenga Si creéis que dado O he dado algún dato erróneo Y lo queréis corregir Os leo absolutamente todo Se agradece Por el bien de mis cuerdas bocas Porque hoy las he sacrificado Que le des Un me gusta al vídeo Compártelo Si has estado viendo El documental Con una amiga Y ahora quieres Mandarle mi opinión Para que vea Más morra ya al respecto Y si no lo estás Suscríbete Que es gratis Eso es todo por mi parte De este vídeo Cuadrilla Nos vemos en el siguiente Un besito muy fuerte Abur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!